. . 1. 2. 5. 2. 4. I love playing poker and collecting the cards from my most important games. My lucky card is the 10 of spades. With these cards I won a lot of money. I will show to you how to do it. ¡Hola, Kali! ¿Cómo estás? ¡Buen, ¿cómo estás? Muy bien. Voy a contar un secreto. Oh, ok. I play poker for money. Y I cheat. ¿Qué? ¿Quieres ver cómo? ¡Claro, sí! Aquí tengo un montón de tenos paces. Tenos paces, tenos paces, tenos paces. Solo tengo que ir así. Y ahora uno se pone hacia abajo. ¡No! Como lo hago, así. Y ahora dos son hacia abajo. Y dos son hacia abajo. Muy, 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 muy. Face-to-face. Y yo tengo que ir así. Y ahora todos ellos están face-to-face. Y no sé por qué. ¿Por qué? Porque es más fácil para mí de cambiar ellos a unroyal flash. Jack, Queen, King, y, por supuesto, Face. ¡Tienes creen! ¡No, ¿verdad? ¡Es increíble! ¡Pasad. ¡Pues, dices! Gracias por ver el video.